¿Qué compone de esa situación? La situación es crítica, realmente, pero está pasando unos momentos muy difíciles. Gracias a Dios hemos logrado que el ejército hoy se ponga en marcha. Hoy día acabamos de estar acá en Zimbila con el ejército peruano. Algunos soldaditos han venido el día de hoy para hacer el refuerzo en esta ribera del río Fiura. En realidad para mí es lamentable que el año pasado, pese a haber un informe de Contraloría que informaba que esos 7 millones que se habían invertido para limpiar el río, supuestamente se han ido al agua. Porque con esto que ha pasado ya en realidad, todos los 50 millones de inversión es una inversión al agua y es lamentable que pase esto porque el Piura necesita del apoyo. ¿Esto une realmente al Bajo Piura con Piura? Es la vía, precisamente, de unión entre Piura y el Bajo Piura. Y ese es el enlace para la ciudadanía que se pueda desplazar ahora. Mi preocupación es que si esto se rebota, ¿dónde vamos a pasar? Quedaríamos desunidos al Bajo Piura y precisamente la unión que es el corazón del Bajo Piura. ¿Estás de la unión realmente? Yo estoy en la unión y quiero mucho a mi pueblo un llamado y paciencia, que estoy atenta a todas las necesidades y estoy trabajando desde horas muy tempranas en compañía de mi equipo de trabajo al Congreso de la República, que he decidido que todos se desplacen porque es necesario que estemos acá, todos los congresistas unidos, de diferentes partidos políticos. En otro caso, ¿cuál será su informe? Mi informe será precisamente el avance que ha hecho el gobierno regional en el trabajo, cómo van a repartir las donaciones que han llegado, que han sido varias toneladas de donaciones, porque tiene que hacerse de manera equitativa. Esa es parte de mi aporte, de mi trabajo y que vengo gestionando a través del ejército peruano, hemos montado documentos a salud, sabemos que hay dinero y que la gente está reclamando la fumigación en el sector 26 de octubre. Hay focos infecciosos, hay plagas, hay epidemias y los niños no están siendo atendidos. Yo hago un llamado para que, por favor, el gobierno regional ponga en movimiento el aparato de salud. Necesitamos médicos, campañas sociales me están pidiendo, necesitamos la colaboración de la ciudadanía. El día de ayer hablé con algunos médicos y están todavía ocupados, ¿cierto? Pero pienso hacerlo y pienso que es la labor de todos los ciudadanos. Hace poco hablé con el alcalde de Catacaos y le hablamos sobre el tema de la empresa prestadora de servicios Grau. ¿Está evadiendo su responsabilidad con respecto al tema del control del sistema del alcantarillado? Realmente es lamentable, ese es un problema de toda la vida. Gracias a Dios, bueno, se cambió la autoridad principal de Seda Piura, pero tenemos el problema todavía en Catacaos y tenemos el problema de desabastecimiento total. Y además también talaga, tengo conocimiento y los órganos también están sin agua. Hacemos un llamado a las autoridades del agua, por favor, a lana también, para que tomen cartas en el asunto. Epidemiología ha dicho a través de Edward Pozo que podrían los niños, el estar en contacto con esas aguas residuales y pluviales, contraer leptopirosis. Por supuesto, ya hay epidemias. Acabo de entrevistarme con varias familias aquí en el Bajo Piro, en el sector Simvilá, y hay niños que ya están con esos síntomas, pero no hay atención. O sea, no hay atención porque no hay medicina, no hay médicos, están los hospitales saturados, las postas médicas, los médicos no pueden desplazarse. Por favor, un llamado a todos los ciudadanos médicos a colaborar, ciudadanía en general. En todo caso, ¿de qué manera usted haría remecer la conciencia de estas personas para poder solucionar esto? Con los informes. Ya hemos solicitado precisamente que tomen cartas en el asunto, si no hay omisión de deberes funcionales. Yo como congresista y como fiscalizadora estoy emitiendo los informes correspondientes para que tomen cartas en el asunto. Si no, habrán las denuncias correspondientes, pues. Congresista, el bono que se están pidiendo, que los congresistas den un 10% de su sueldo. Yo encantada, ya lo hice de manera voluntaria, de mi dinero he comprado material para poder donarlo. Lo he hecho de manera encantadora porque es mi forma de ayudar al pueblo. ¿Están de acuerdo con todo? Por supuesto, en mi parte no hay ningún problema, es una sola vez y creo que no nos resta ni nos suman. No hay dolor de corazón, entonces. No, para mí no, yo ahí invertí incluso, más de ese 10%. ¿No sería mejor el sueldo completo, los congresistas cada uno, son los 300? Lo que también hay que entender es que también hay que vivir. En mi caso soy madre familia, tengo familia y si yo dono todo mi sueldo tendría que robar para poder asistirme pues en el mes y así que eso no queremos. Queremos que todo sea con transparencia. En todo caso, en la parte de abajo, Piura, realmente, ¿qué pasaría si sigue este puente realmente? Quedaríamos aislados. Sí, pero este puente debería ser de otra manera. Mira, lo lamentable es que los 50 millones de inversión se vayan al agua. Eso es lo que yo lamento y pese a ver un informe de Contraloría que advirtió esta deficiencia, no se hizo nada. Eso corresponde al gobierno regional realmente. Así estamos. Muy amable.